Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle destío Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Se escaparon con el viento Basta ver El reflejo de tus ojos en los míos Como se lleva el frío Para entender El corazón no miente Y afortunadamente Me haces bien Me haces bien Me haces bien Un, dos, tres, va Help I need somebody Help Not just anybody Help You know I need someone Help When I was younger When I was younger So much younger than today I never needed anybody's help In any way But now these days But now these days are gone And not so, so for sure I know that I can change my mind Open, lock the door Help me if you can I'm not feeling down And I do appreciation Big round Help me get my feet Back on the ground Won't you please Please help me Would you know my name If I saw you in heaven Would it be the same If I saw you in heaven I must be strong And carry on Cause I know I don't belong Tears in heaven Hace falta que te diga Que me muero Por tener algo contigo Que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amigo Ya no puedo acercarme A tu boca Sin deseártela De una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa Y quién te abriga Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte Un desatino No quisiera yo Morirme sin tener Algo contigo Surat